Así es amigos, buenas tardes. A esta hora nos encontramos acá en la Plaza Cívica del Cantón de Esmeraldas, en donde se ha llevado a cabo un dispositivo de seguridad, un dispositivo justamente con personal policial. Acá, como ustedes pueden identificar, si el camarógrafo me ayuda, ya se encuentra la movilidad de la fila, un contingente policial que se encuentran acá en la ciudad de Esmeraldas, pues se ha desplegado por distintos puntos. Avancemos un poco hacia acá, pues donde se encuentra justamente el nivel de policía. Vamos a conocer lo que ha sucedido, cómo está la situación, cómo se ha manejado la situación acá en la ciudad de Esmeraldas. Nosotros, como siempre, al pendiente de lo que sucede y pues vamos a abordar a la Ica de Esmeraldas que nos va a dar a conocer lo que sucede acá en la ciudad de Esmeraldas. Hacemos un excurrito por todos los lugares en donde se escuchaba, se ignoraba, porque había cosas negativas, pues ahora en este momento nos van a aclarar y nos van a dar a conocer por justamente el dispositivo de seguridad que se desplegó esta tarde acá en la ciudad de Esmeraldas. Acá podemos... vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hacemos conocimiento de un video que se había viralizado en el cual amenazaba a toda la ciudadanía con generar desmanes en el centro de la ciudad. Inmediatamente la Policía Nacional, y reforzando el esquema de seguridad que tenemos nosotros, hemos verificado que no se generó ningún tipo de desmán. Hemos procedido al patrullaje en igual forma, previo al sepelio que se estaba realizando, hemos enviado unidades las cuales verificaron que no existieron ningún tipo de desmán en los sepelios, debido a lo cual, inmediatamente hemos reforzado este esquema de seguridad. Lo que pedimos a la ciudadanía es que se verifique cualquier situación, cualquier información por medios oficiales, que no cedamos al terror que están tratando de imponer este tipo de bandas delincuenciales. Y de igual forma exhortamos también a ellos que dejen de ser irresponsables en el sentido de generar y de aterrorizar a una ciudad que necesita, que está ávida de trabajo, que está ávida de generar nuevamente en este tiempo de post-pandemia una situación de progreso que solamente se da con el trabajo quise. exhortamos a las personas que sean realmente valientes a esas personas que están generando algún tipo de esquema delincuencial que se orienten por una comunidad política para generar un verdadero progreso social. Comandante, lo que escuchábamos era que se trasladaban al mismo tiempo los dos péretros de estos ciudadanos que fallecieron y por aquel lío pues era el problema, pues la gente estaba bastante asustada porque el uno venía del sur y el otro del norte. Precisamente, y nosotros hemos siempre visualizado con un esquema de inteligencia policial preveyendo esa situación, habíamos designado unidades policiales para que no exista ningún desborde de la actividad en ninguno de los dos sepelos. Nosotros fuimos monitoreando con patrulleros, con unidades policiales y no existieron ningún tipo de... ¿Cuántos policías estaban en las calles? En el momento estábamos desplegados todo el esquema de seguridad en toda la ciudad y este esquema es una situación de refuerzo que se ha sacado debido a que se viralizó precisamente esos videos que aterronizaron a la ciudad. En el centro de toda otra controversia que se estaba viviendo acá en el centro de las ciudades de Algas, ¿se alertaba porque también se escuchaban varias detonaciones de bala en varios sectores del centro? No existieron detonaciones, nosotros precisamente diseñamos unidades para verificar que no existen desbordes y no existieron novedades reportadas por nuestras unidades en sitio. De igual forma en tiempo real nos iban reportando a nosotros y el esquema de seguridad se desplegó al tener la noticia de penalización de que pudiese haber algún desmato. Nosotros como medio de comunicación acompañamos casi todo el movimiento del péretro que venía justamente del sector de la Huacharaca, si no me equivoco. Por el IE se escucharon unas detonaciones y los policías repelieron ese asunto. Inmediatamente se desplegaron, se desplegaron las unidades policiales, al llegar se habían retirado, no encontramos novedades en esos puntos. Comandante, ¿qué pedirle a la ciudadanía? Porque escuchamos a veces las motocicletas hacen ese tipo de contramáquina que le llaman y suena como una detonación de bala. Y esto causa su sobra entre la ciudadanía, pues, y por aquel lío también procedieron a cerrar muchos comercios. Entonces la gente está como asustada. ¿Qué decirle a ellos ahora? Por supuesto, o sea, pedirles un nivel de... a las personas que realizan esta actividad, pedirles un nivel de responsabilidad, ya que generan su sobra en toda la ciudadanía. De igual forma, cuando se despliega la unidad policial no encuentra actividad ilícita. Pero desde luego es legítimo el miedo que tiene la ciudadanía por los eventos previos que se han suscitado aquí. Pero lo que necesitamos y exhortamos a toda la sociedad es que se genere un esquema de progreso, que tengan un mínimo de responsabilidad estas personas y que visualicen que lo que necesitamos es trabajo ilícito. ¿Qué pasará durante todo el día, ya que prácticamente desde la tarde comenzó la zozobra, va a ir a toda la ciudadanía esmeraldeña? Falta muy poco para Cañuchesca. ¿Qué pasará con los reportajes de la Policía Nacional? Estamos desplegados y vamos a continuar desplegados con todo nuestro personal. En este momento vamos a regresar los patriastas por los barrios aledaños y vamos a permanecer también en todo el centro de la ciudad durante todo este resto del día. Para que se tranquilice un poco entonces la ciudadanía esmeraldeña y, cómo no, los comerciantes, que hoy en día dejaron todos sus comercios y todos sus locales cerrados a partir de las flujas de la cabeza aproximadamente. Sí, eso es lo lastimoso. Realmente todo este esquema de noticias que se realizó, de amenazas. Nosotros hemos decidido que no sucediera y lo que está haciendo la policía es que se traen los temas de seguridad es necesariamente para prevenir que no suceda nada. Bueno, en todo caso, coronel, para finalizar la entrevista y no redundar en lo mismo, ustedes hace poco tiempo se reunieron con los comerciantes de acá del centro de la ciudad. Hay policías que todos los días visitan estos comercios. ¿Cuánto personal está designado precisamente para contribuir solamente a nuestros comerciantes en Meraldez? Nosotros tenemos un esquema operativo de ronda de comercio que denista diariamente. La policía nacional se denuncia con confianza a la policía nacional para poder detenerlos y exponerlos. ¿Se guardan la reserva, alcalde? Por supuesto, guardamos la reserva y de igual que nosotros tenemos 1800 delitos en los cuales se puede canalizar cualquier denuncia y nosotros evitar que ese delito pueda proliferar. Bueno, gracias, comandante. Ahí escucharon ustedes. Comandante Calle, regálenos un minuto. Vamos a entrevistar acá en esta tarde al comandante Calle. Comandante, hemos nosotros... Oye, no pasa nada. ...obligado a entrevistarlo a usted. Es por un chat falso, no pasa nada. Ahí escuchó la señora, le digo, ¿y por qué quiere el local? No, es que me van a atacar, o sea, por un chat falso, pero como si ladrón, ladrón, ladrón. Y todo el mundo se está acelerando locales, no pasa nada. Ahora los locales nosotros garantizamos la seguridad de aquí. Estamos 200 policías de la ciudad. ¿Será esto por la zozobra? Sí, bueno, la gente que nosotros... A ver, se ha hecho varias detenciones, hemos cogido a varios sicarios y estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando. Nosotros garantizamos la seguridad de aquí. Yo les invito a la señora, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada. Alguien por ahí salió gritando y salió corriendo. Y todos salieron corriendo. O sea, yo creo que aquí en este momento no hay ninguna verdad. Nosotros incluso... Aumentaron los patrulleros. Claro, estamos todos afuera, no pasa nada. Estamos 200 policías de afuera. Está gente en el centro, en el sur, en el sur, no pasa nada. Entonces, en todo caso, coronel, calle para poder un poco la tranquilidad, porque nosotros nos preocupamos por el centro de la ciudad. Sí. Pero no nos preocupamos por la gente que vive en el cementerio. También estamos... Sí, toda la gente... ¿Cómo está la situación? También vamos a ir para allá. A ver, cada... Estos sepelios se les iba acompañando. Incluso estaban ahí 10 motos, estaban patrulleros. No pasa nada. O sea, la gente dice por ahí alguien borruchado. Empezó a correr y todos empezaban a correr. O sea, no pasa nada. Fue una noticia no oficial. Y hasta viene llegó esa noticia en la tarde ahí. Nosotros hicimos... ¿Te asustaste, no? No, no vas a estar asustado. No pasa nada. Ahora la gente ha trabajado, ha trabajado. Lo importante es para llamar un poco. Llegar con esa palabra de aliento. La policía va a garantizar. Hablas un local. Hay que progresar. Los buenos somos más. No pasa nada. A trabajar. Estamos 200 policías. Sí. Y donde caiga algo vamos a decir los 200. Allá no pasa nada. Hablas un local. Progresemos. Alguien dijo, no sé, por ahí, ladrón, ladrón. Y todo el mundo dijo, ladrón, ladrón. Tenemos el local. Con ir un... O sea, ¿se ha visto ese dedo del crossfit? ¿Lo que pasó con eso? Que todo el mundo salió corriendo aquí. No pasa nada. Tranquilidad, entonces, coronel. Gracias. No hay nada. Gracias por resguardar a nuestros emeraldillos, coronel. Aquí escucharon ustedes la versión justamente de los oficiales de policía. Que han salido al marzo acá, a la ciudad de Esmeralda, para justamente brindarnos esa seguridad y tranquilidad que necesitamos. Hemos nosotros hecho varios recorridos por la ciudad y hemos logrado identificar que justamente ellos se han desplazado por aquí. En este momento en la plaza cívica, en el cementerio, en el parque de Martín, en algunos puntos. Usted puede salir con tranquilidad. La policía nacional está patrullando para la seguridad de los esmeraldeños. Amigos, este es el reporte que yo les puedo dar y brindar a esta hora de la tarde, desde acá, desde el centro de la ciudad, donde está todo tranquilo. Dice el eslogan del señor coronel. Los buenos somos más y así será. Los buenos seremos mucho más y daremos a Esmeralda esa tranquilidad que necesitamos. Amigos, tengan ustedes una excelente tarde reporte para ustedes. Esteban de Vera, hasta pronto.